Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a seguir con la serie de Cumbia Sonidera. El día de hoy vamos a ver la vuelta invertida. Nosotros somos Oscar y Luz y comenzamos. Ok, vamos a ver lo que hacen los pies del hombre. Vamos a comenzar haciendo una base. Marcamos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, acá podemos hacer la base normal o también la base atrás. Ya tú decides qué base quieres hacer. En este caso voy a hacer la base por adelante. De acá vamos a marcar tonos fuertes. Entonces voy a pisar izquierdo tiempo 1, derecho tiempo 3, izquierdo tiempo 5, derecho tiempo 7. Ok, esto lo voy a hacer al mismo tiempo que le marco la vuelta a la mujer. Entonces voy a repetir, voy a hacer la base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Con tu mano izquierda vas a marcar la base a la mujer. Vas a marcar medio círculo, vas a hacer 1, 3. Ok, entonces vas a pisar 1, 3. Luego la vas a girar 5, vas a soltar la mano de la mujer y pisa 7. Para salir de nuevo a la base, tiempo 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, entonces repito, marcamos desde la base. Marco 1, 2, 3, 5, 6, 7. Preparamos giro para la mujer. Pisamos 1, pisamos 3, la giramos 5, pisamos 7. Y salimos a la base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, lo marcamos más fluido. 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marco 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, vamos a ver la vuelta de la mujer. Con nuestro pie derecho vamos a pisar y vamos a rotar nuestro cuerpo, como si hiciéramos twist. Después rotamos hacia la izquierda y pisamos con nuestro pie izquierdo. Volvemos a hacer pie derecho y acá ya nos vamos a voltear, ya estamos preparando nuestra vuelta. Entonces lo vuelvo a marcar. Hago derecho, izquierdo, derecho. Entonces marco derecho, izquierdo, derecho. Acá ya estoy preparando mi vuelta y voy a girar hacia la derecha. Voy a girar sobre mi pie derecho. Y voy a hacer una vuelta que se llama vuelta de patineta porque vas a subir tu pie un poco. Entonces vamos a girar sobre pie derecho. Gira y llegas frente a la pareja. Lo marco entonces. Hago derecha, izquierda, pisa y gira. Una vez más. Derecha, izquierda, derecha y gira. Bien, ahora lo vamos a hacer con cuenta. Vamos a hacerlo en tonos fuertes, es decir, en los números impares. Voy a hacer uno, tres, cinco, gira, siete. Una vez más. Uno, tres, cinco, siete. Voy a marcar desde la base. Lo voy a hacer con base cruzada adelante. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Y vuelta. Y uno, tres, cinco, siete. Y regresamos a la base. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Vuelta. Y uno, tres, cinco, siete. Y un, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Bien, vamos a tomar a nuestra pareja. Y vamos a marcar una base de cumbia por adelante. Marcamos un, dos, tres. Cinco, seis, siete. De acá vas a marcar la preparación para el giro de la mujer. Recordamos, solamente vamos a pisar tonos fuertes. Entonces, marcamos uno a la izquierda, a la derecha tiempo tres. Gírala tiempo cinco. Y la mujer regresa tiempo siete. Ok, una vez más. Desde la base marcamos un, dos, tres, cinco, seis, siete. Izquierda uno, derecha tres. Izquierda cinco, derecha siete. Ok. Y para regresar a la base de cumbia, lo vamos a marcar una vez más. Pisamos un, dos, tres, cinco, seis, siete. Prepara vuelta. Y acá tiene que ser tu marca grande y precisa. Marcamos un, tres, gira cinco, siete. Para salir a la base, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Bien, después de que giró la mujer, vamos a marcar una vuelta. Vamos a abrir tiempo uno, la vamos a jalar tiempo dos y la giramos tiempo tres. Y con brazo derecho la vamos a sostener. Ahora vamos a pisar tiempo cinco atrás. Pisa seis adelante. Comienzas a girar a la mujer. Pisa siete y vamos a hacer un cambio de mano. Ahora la vamos a tomar con mano derecha. Ok. Lo marcamos desde que giró la mujer. Abrimos tiempo uno. Jala tiempo dos. Giramos tiempo tres. La detenemos con brazo derecho. Pisa tiempo cinco atrás. Pisamos cinco. Seis adelante. Pisa siete. Y hacemos cambio de mano. Ok. Una vez más. Marcamos. Un, dos, tres. Pisa cinco. Seis. Siete. Cambiamos mano. De acá vamos a marcar un último giro para la mujer. Vamos a abrir tiempo uno. La vas a jalar tiempo dos. Y la vas a girar con mano derecha. Tiempo tres. Para salir a la base. Tiempo cinco. Seis. Siete. Y volvemos a hacer cambio de mano. Ok. Lo vamos a repetir. Desde que giró la mujer. Marcamos. Un, dos, tres. Pisa cinco. Seis. Siete. Cambiamos. La giramos. Un, dos, tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Bien. Ahora lo marcamos todo. Desde la base. Marcamos. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Prepara. Uno. Tres. Cinco. Siete. Y. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Ok. Ahora lo vamos a marcar de este lado. Marcamos. Base. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Prepara. Uno. Tres. Cinco. Siete. Recupera. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Base. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Uno. Tres. Cinco. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Base. Base. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Prepara. Tres. Cinco. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Y base. Un, dos, tres. Y cinco. Seis. Siete. Un, dos, tres. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con más amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido así. También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y recuerda, no dejes de bailar, porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Óscar y Luz y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!